Chiflido de los hombres, ya deben andar medio desprendidos No, aquí nomás No, 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 no son las gramas del grupo, a ver Que sigan ese chiflido de los hombres A ver si, aquí, ya entramos por aquí A ver ese grito de la América A ver, esos, esos de la América Esos de Guadalajara, a ver, a ver A ver, los del Cruz Azul Creo que no vinieron, el único que vino fui yo no digo nada porque ahorita quien sabe como me vaya a ir arriba en la América y en Guadalajara y hay que seguir con esas canciones de los éxitos de los cadetes de Linares son viejitas pero bonitas y échale compadre salieron de madrugada se oía el cantor de los gallos iban a hacer los jornadas a lobo de sus caballos la fiesta se celebraba en el rancho del pitayo su padre se encontró cuando a partir se atresaba y de muy bien entre ellos porque la vida se acababa las palabras del viejo los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Padre dale un trago a José Luis que le vale suerte pa' que se sienta feliz y ahorita no va a llegar nos vamos a vivir cuando animaron la baile a bailarse dijeron la muerte andaba en la vida ellos no la presidieron como les dijo su padre cuando de ranchos salieron eran mucho los rivales que correctores surgieron rotando trama los canales abrieron todos el fuego así matan los padres cuando los acos el miedo un pie pito solitario y de esperanza y dura cuida el presión de este baño como toda su cultura marcha de vez en cuando a visitar la segunda el la Ahorita la checamos y si no, pues se la catafixiamos también. A ver, a ver, a ver. Ahorita, 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 de todos modos, si no, ahorita, se la catafixiamos porque todavía tenemos más respetorio, más amplio. A ver, a ver, y eso de los años de los ochentas, noventas, por ahí, así, eso dice, el golpe traidor, compadre, échale. Ahorita.